Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Hernández, soy la Directora General de Planeación de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Agradezco mucho el interés presentado al acudir a esta capacitación del día de hoy. Agradezco mucho a Alesa Silva, que es la Directora de Planeación de la Coordinación de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, es la coordinación quien ha estado pues encabezando muchos de los temas, pues justamente de corte económico que han nacido a raíz de esta contingencia que vivimos por el COVID-19. Entonces, como bien saben, pues hay muchas acciones de gobierno que se desprenden a raíz de esto, entre ellos los programas económicos que justamente tratan de apoyar al empresario, pues para sobrellevar esta difícil etapa. Entonces, Alesa nos va a hacer el favor de platicarnos acerca de estos programas y por favor, cualquier pregunta que tengan, realícenla a través del chat para yo darle pues voz al cuestionamiento. Y pues son así que sin más preámbulos, Alesa, pues somos todos tuyos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes esta propuesta que el coordinador, el maestro Alejandro Guzmán Larralde, en conjunto con las secretarías del Gabinete Económico, han diseñado, hemos diseñado para poder dar respuesta a esta situación sin precedente que es la pandemia de COVID-19. Preferí hacer la presentación directamente a la página web para que ustedes también tengan una referencia muy puntual de dónde está la información. Este es el Plan Jalisco para la reactivación económica. En programas económicos se especifica que hay una bolsa de 1.070 millones de pesos para reactivar los sectores productivos de Jalisco a través de la inyección de liquidez, recapitalización y financiamiento de cadenas productivas. Hay cuatro programas, ¿no? Reinicia, reactiva, financiamiento para el desarrollo e invierte en Jalisco. Invierte en Jalisco es un programa que ya tiene varios años y que son estrategias para atracción de inversión dentro del Estado con una múltiplos de 1 a 10, es decir, que por cada peso invertido por el Estado, la derrama económica por parte de los inversores es 10 veces más. Financiamiento para el desarrollo son programas implementados por FOJAL que tienen, digamos, dos grandes rasgos, ¿no? Una parte es la reactivación de cadenas productivas que está destinado para que se pueda acceder a órdenes de pago por adelantado. Y financiamiento para el desarrollo que son todos los productos de FOJAL en donde se otorgan tasas de interés blandas y preferenciales. Reactiva está destinado en cuatro convocatorias, comercios y servicios, industrial, artesanal y Jalisco exporta. Y reinicia que está destinado a proteger el empleo formal por parte de las sistemas empresarias de alto impacto. Y un emprendimiento para el desarrollo que es a través de FOJAL. Es para todas aquellas empresas que necesitan liquidez pero que no tienen empleos formales. Si quieren vamos a empezar con reinicia. Reinicia tiene una bolsa de 300 millones de pesos destinados a capital de nómina y trabajo. 180 millones están para micro y pequeñas empresas con trabajadores registrados ante el IMSS. Es decir, de 1 a 100 trabajadores que tengan el SUA. Empresarias de alto impacto es igual. Solamente que específicamente la bolsa de 70 millones enterita se va para empresas cuya dueña sea mujer. Y los microcréditos para emprendimiento es una bolsa de 50 millones de pesos. Se divide en dos modalidades. Microcréditos grupales que son destinados a grupos de mujeres y los individuales y son a través de intermediarios financieros no bancarios. Esa convocatoria está por salir. El de empleo formal y empresarios de alto impacto ya está abierta. Ya pueden subir todos sus proyectos. Aquí básicamente más que un proyecto es comprobar que están protegiendo empleados formales. A razón de 10 mil pesos por empleado con un tope de 100 mil pesos. Es decir, si yo tengo 99 empleados, mi tope para acceder a este recurso son 100 mil pesos. Si tengo 5, son 50 mil pesos. 7, 70 mil. 2, 20 mil. Fue beneficiada con el primer programa, el programa emergente de protección al empleo formal. Este recurso tú puedes entrar y si eres beneficiario deberás de liquidar tu préstamo con ese dinero. Hay dos opciones. Que tú lo liquides. Si tú lo liquidas antes, pues ya puedes entrar y lo recibes, ¿no? Porque ya comprobaste que pagaste el plan emergente de protección al empleo formal. Si no lo has liquidado, en caso de ser beneficiado, firmarás un convenio en donde dice que el mismo gobierno va a pagar esa deuda que tú adquiriste con FOJAL. Entonces ya no deberías nada. Sería a fondo perdido. Aquí, si tú clicas en la convocatoria, aparece cuál es el objeto, los requisitos para personas físicas. La situación fiscal vigente simplemente es la constancia de situación fiscal vigente, ¿sí? No es necesario que estés al día con el pago de los impuestos. Solamente que estás dado de alta. Si se fijan, pues es algo muy lineal, ya sea para persona física o persona jurídica. Todo se tiene que hacer el registro y cargar, alimentar los datos en reactivación económica. Todos estos programas están validados por el Comité Interno de Validación. Estas son las consideraciones. Se privilegian empresas más antiguas que contraten directamente, que la persona propietaria sea mujer, que tenga mayor número de personas mujeres contratadas. Los sectores que fueron considerados no esenciales y suspendieron operaciones. Se hizo, se van, tienen que responder a un cuestionario diagnóstico en línea y ese también da un puntaje. Y finalmente, sí se tiene que comprobar el apoyo, que básicamente es que mantuviste tu mismo número de empleados registrados en el SUA. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o sigo con la exposición. Por el momento no hay ninguna duda. Empresarias de alto impacto, básicamente es el mismo programa, solamente que va dirigido a mujeres empresarias. Aquí hay una parte importante, que para evitar la simulación, sí se revisa en el acta constitutiva que la mayoría del consejo sean mujeres. Porque luego a veces pasaba que eran puros varones y ponían a una mujer de representante legal y se iba el recurso por ahí. Entonces, si están en ese caso, pues entren a empleo formal y ahí no hay ningún problema que seas varón o mujer. El inicio es, esperamos realmente que se acaben estos 70 millones y que podamos ayudar a más mujeres también en empleo formal. Pero esto es para asegurar que la bolsa entera vaya a mujeres empresarias dueñas de sus negocios. Y este de emprendimiento son microcréditos de hasta 100 mil pesos que subsidian el costo financiero. Lo que significa esto, que este recurso va para que tu tasa de interés sea 0%. Entonces, tú vas a pagar cada mes, pero no vas a pagar intereses. Todo eso es un subsidio por parte del gobierno para que puedas acceder a créditos. Y este está, pues, como ya les había dicho, enfocada a una parte a mujeres, a microcréditos grupales a mujeres y otra para emprendedores que todavía no tienen toda esta parte formal como lo pide este empleo formal. Esto estamos hablando de reinicia. Si nos vamos a interrumpir un momento, Susana pregunta si en el tema de, por parte de FOJAL, ¿es requisito la carta de no adeudos? No es requisito. Simplemente si tú ya pagaste reinicia, pues ya, es como tú puedes volver a pedir este, perdón, si tú ya pagaste protección al empleo formal, tú puedes acceder a reinicia, se te ministra y lo compruebas si ya lo pagaste. Si no lo has pagado, pides este apoyo y el apoyo se va a ir directo a subsanar tu deuda. De tal manera que el pagaré que tú firmaste, de que ibas a empezar a pagar a los seis meses, pues prácticamente se te da fondo perdido. Ya no lo tienes que pagar, lo pagas con este nuevo programa. No sé si fui clara. Perfecto. Fabiola Velázquez dice si se puede aplicar empleo formal y además a microcrédito. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Reactiva tiene una bolsa de 270 millones que en una primera etapa salimos en convocatoria con 234. Es muy importante explicarles esto. El coordinador y los secretarios tienen muy claro que tenemos que ser flexibles respecto a la demanda de las empresas a lo largo de estos meses. Entonces, se puso una cláusula en donde cada mes se van a hacer cortes para ver en dónde se está pidiendo más recurso para poderlos enviar al programa que más requiera. Sí, eso está ya en lineamientos. Entonces, en un primer momento, aunque la bolsa es de 270 millones, se salen con estas convocatorias y cada mes el Comité Interno de Validación estará indicando si se mantiene, si se reduce o si se aumenta la bolsa. De acuerdo a las características de las solicitudes que vayamos recibiendo. ¿De acuerdo? En Comercios y Servicios tenemos tres modalidades, A, B y C. En la A está, y aquí lo voy a poner aquí para que se vea de una manera más clara, son tres categorías. La categoría A tenemos para microempresas que hay de 1 a 15, donde la empresa pone 30% de co-inversión y el gobierno pone 70%. Aquí sí se contempla un incentivo verde, que es el monto adicional que se otorga a los proyectos que contemplan generación distribuida y eficiencia energética, gestión, valorización y reciclaje de residuos sólidos, tratamiento y reutilización de aguas residuales, biodigestores, movilidad sostenible. Si dentro de tu proyecto contiene alguno de estos rubros de incentivo verde, tu tope máximo es de hasta 200 mil pesos que corresponden al 70%. Es decir, tu proyecto debe de contemplar un total de 290 mil pesos, que es el 30% que tú pones más lo que te va a otorgar el gobierno. Y tú lo vas armando de acuerdo a las características que tú tienes. Si eres una pequeña empresa de 16 a 100 trabajadores, tienes hasta 400 mil pesos. Y si eres una mediana empresa de 100 a 250, tienes hasta 600 mil pesos. Esto está dirigido a todas aquellas empresas que tienen recursos para coinvertir y que son formales, que pueden demostrar una serie de requisitos de formalidad. La categoría C es para aquellos solicitantes que por las condiciones económicas actuales requieren un apoyo del 100% por parte del gobierno. Y ahí el monto máximo de apoyo es hasta 50 mil pesos. La categoría C aplica a todas las modalidades, la 1, la 2, la 3 y la 4, igual que la categoría A. Es decir, tú puedes hacer los combos según lo que tú necesites. Si tú necesitas, por ejemplo, comprar motocicletas o bicicletas o mobiliario o tratamiento de reutilización de aguas residuales o gestión de residuos sólidos. Por ejemplo, tú puedes poner una parte de una certificación y otra parte para la compra del equipamiento, ¿no? Para tu hotel o tu restaurante o cualquier que sea tu giro del sector turístico. Y esto es el monto máximo de apoyo por parte del gobierno, ¿sí? Entonces, tú puedes pedir una parte de reconversión de equipamiento, otra de asesoría, otra de promoción y generación de demanda, ¿no? Y aquí está muy dirigido apoyo para comercio electrónico, ¿no? Y esta parte de generación distribuida y eficacia energética que tiene que ver con paneles solares, equipos de alta eficiencia energética, conversión de vehículos a gas natural, ¿no? Y si os que me parece que es, pues, el giro en el que ustedes están más enfocados, ya podríamos empezar en preguntas y respuestas. Perfecto. Muy bien. Me regreso un poco a las preguntas que he formulado en el chat. Ismael Horta pregunta, ¿para acceder a los apoyos es obligatorio que los empleados estén afiliados al IMSS o hay alguno que no tenga esta modalidad? Sí, los que no tienen esa modalidad es reinicia emprendimiento, reinicia comercios y servicios categoría C. Perfecto. Rosalara Elías dice que a varios empresarios que tienen el préstamo inicial no les permite el registro a Reactiva. Les dice que ya fueron beneficiados con otro programa. Sí. Ya se cambió, ya se modificó esa información. Ciertamente en un principio iba a ser, de cierta manera, hubo un cambio en lineamientos en el día 4 de agosto. Es importante que también se actualicen en la lectura de los dos lineamientos porque efectivamente si tú ya fuiste beneficiado en el plan emergente de protección al empleo, en el primer apoyo y quieres acceder a Reactiva, sí puedes. Pero considerando que en caso de ser beneficiado, ese recurso que te fue otorgado, se irá primero a pagar la deuda que adquiriste y el resto, en su caso, se te ministrará. En el entendido que tú tendrás que dar cuenta del total de tu proyecto. Es decir, si yo meto un proyecto y fui beneficiada por 400 mil pesos, pero yo ya estuve beneficiada por 150 mil pesos en el programa emergente de protección al empleo formal, el Comité Interno de Validación determina que mi proyecto sí ha sido beneficiado y que soy beneficiaria de 400 mil pesos. Se me restan los 150 mil pesos para netear o saldar la deuda adquirida. Yo ya no tengo que pagar esa deuda, pero yo tengo que comprobar mis 400 mil pesos. Dice Fabiola Velázquez, en mi caso me dice que ya fui beneficiada y quise ir al banco a pagar el apoyo de empleo formal emergente y no reconocieron la referencia, así que no pude liquidar el crédito y en FUJAL nunca me contestaron. Bueno, yo te recomiendo que asistas a FUJAL, que llames al call center, porque si efectivamente sí puedes saldar esa deuda, se te va a generar un pagaré. De hecho, tienes que pedir que FUJAL te dé una carta de no adeudo para que tú puedas subir esa carta de no adeudo. Se dice muy bien en el lineamiento. Si lees el lineamiento, ahí viene cuál es la carta que tienes que subir y así es con todo tu proceso. Y así es mucho más lineal. Ok. Iván pregunta si reactiva no necesita tener trabajadores en INSS. Reactiva de modalidad C, no. Bien. Por aquí Viridiana dice, sí, sí sabemos si la página de reactivación está saturada porque están tratando de enviar documentos para el programa de 10 mil pesos por colaborador y dice que sucede un error, bueno, con un código en específico. Lo que dice es reinicia, o sea, lo de 10 mil pesos por trabajador formal es reinicia y hay un call center que con gusto pueden llamar para dar seguimiento a los folios. Perfecto. Pero no tienes conocimiento de que la página esté presentando alguna falla, ¿no? No. Digo, obviamente yo les pido paciencia porque dependiendo, imagínense la cantidad de unidades económicas de ciudadanos que se acercan y que suben pues todos los documentos solicitados, pero está funcionando correctamente, cualquier duda respecto a un folio, pues hay un call center específico que da seguimiento. Bien. Daniel Ramírez dice, para comercios y servicios pueden aplicar nuevos contribuyentes que apenas se hayan dado de alta en el SAT. Para reinicia tendrías que tener el SUA ya pagado y eso implica pues más meses, ¿no? Y para reactiva, sí, porque no te piden SUA. Perfecto. Carlos Cuevas dice, si ya está abierto el sistema para registro de solicitudes. Sí. Mónica Romero dice, hicimos el preregistro y no nos han enviado ninguna confirmación. Sí, yo les pido por favor que todos los que están preregistrados sean constantes y persistentes en dar seguimiento a su folio porque sí nos ha sucedido a veces como ciudadanos molestos de es que no me hablaron, no me dijeron, no se comunicaron y yo les pido que ustedes tomen como una iniciativa y un seguimiento muy activo respecto a sus folios para que los podamos atender. Perfecto. Raúl Herrera, dice que le interesa mucho el apoyo. Por aquí en el chat, comparto nuevamente la página de reactivación económica para que todos la puedan ver y acceder. Ahí está. Y un momento, me regreso. Esmael Horta pregunta, ¿se puede a los programas de servidor público? No. Ese es un criterio de exclusión. Viene que ningún servidor público de nivel municipal, estatal y federal puede acceder si se encuentra en, mira, te lo voy a, ¿cómo se dice? Conflicto de interés. Perfecto. Cecilia dice, reinicia comercios y servicios categoría C, aplica para estéticas y loncherías donde no tienen preregistrados empleados. Sí. Perfecto. Sí nos pueden proporcionar una indicación. La categoría C es contraproyecto. ¿Eso qué significa? Que tú sí tienes que armar un proyecto y tienes que seguir en el sistema una serie de pasos y requisitos y preguntas. Cargarlo ahí directamente. O sea, no se recibe ningún tipo de documentación en físico. Todo se trabaja por medio de un sistema para la correcta revisión de las direcciones generales y de poder dar seguimiento a los indicadores respecto a institucionalidad y transparencia que se solicita. Entonces, sí pueden acceder a loncherías, estéticas, yelish, cualquier unidad económica que no tenga registros en el IMSS, pero que demuestren y justifiquen con una serie de requisitos como son, pues, nombre del proyecto, cuál es la finalidad, cuáles son las cotizaciones de los proveedores, que los proveedores que tú contrates sean jaliscienses, ¿no? Eso también es importante. En el caso, por ejemplo, de la certificación H dirigida a hoteles, pues, entra perfectamente en el rubro de certificación, entendiendo que tú tienes, pues, un subsidio del 70% y tú tienes que coinvertir el 30%. No hay un formato descargable para el llenado, se va llenando conforme al sistema. Bien, por aquí nos piden el número de call center de FOJAL, en un momento lo compartimos. Bueno, no es de FOJAL, es de la reactivación económica, los números de FOJAL, pues, están en la página de FOJAL directo y respecto a ya incidencias causísticas de cada empresa, yo sí les solicitaría, por favor, que registraran muy bien el folio o el error que les marca, porque si no es muy difícil, pues, entrar en subjetividades, ¿no? De que si es correcto, incorrecto, no me dicen cómo, ¿no? O sea, y ser como muy determinados y constantes en el seguimiento de cómo sí deben de subirse para que sean aceptados en sistema, porque efectivamente todo va a ser a través del sistema. Bien. Jaime Nelo dice, si existe algún canal de asesoría personalizada, desea iniciar con el proceso y, pues, desea no cometer ningún error. Y, bueno, pues, sí, existen los call center en donde tú puedes llamar y justamente, pues, que te apoyen paso por paso y ante cualquier duda. También en las convocatorias viene el responsable de la convocatoria y un teléfono directo. Renato Velasco pregunta que, ¿cómo se le da seguimiento al folio? Pues, primero teniendo un folio y después llamando al call center y registrando exactamente el número de folio y el tipo de error. Y si en un periodo prudente no te han respondido, pues, volver a llamar e insistir hasta que te den respuesta. Porque yo entiendo mucho a los ciudadanos la frustración que pueden sentir al que no se les dé... Sí, les pido a todos los que estamos en esta capacitación que entiendan que también hay una excesiva demanda de los programas y que, pues, entre más activamente involucrados estemos, pues, es más posible que se le dé respuesta al folio. Bien. Patricia Velasquez dice que en el apoyo de 10 mil pesos por colaborador dice que las credenciales son incorrectas, pero son las originales. ¿Qué puede hacer? No sé a qué se refiere. Supongo que a lo mejor las imágenes de las credenciales, o sea, de las identificaciones, ¿no? Pero, bueno, ese tipo de dudas ya como muy específicas, definitivamente por el call center. Dice, ¿promoción económica en la modalidad C vendrá un formato del proyecto descargable para el llenado? No. O sea, aquí el lineamiento y la convocatoria es lo que da pauta a lo que se te va a solicitar y en el sistema, paso por paso, se van ingestando los documentos y se van respondiendo las preguntas que el sistema va solicitando. Ok. Carlos Cuevas dice, al que me registré en el programa reactiva, me dice que tengo que estar registrado en CIRA, pero ya me registré en CIRA. Mi duda es si está abierto o no el sistema, ya que tengo 10 expedientes listos. Si está abierto, si ya tienes el CIRA, pues con ese mismo, o sea, si ya estás en CIRA, pues ya puedes abrir en reactivación económica. Ok. Dice, Oli, si una persona quiere acceder a reinicia y se dio de alta en reactiva, ¿cómo le puede hacer? Te diste de alta, pero metiste programa. A ver, es que eso sí es bien importante. Tú tienes que elegir o reinicia o reactiva. O sea, no puedes acceder a los dos programas. Bien, y si no, o sea, si ya es como que iniciaste proceso en uno y dijiste, bueno, siempre no, a lo mejor fue un error, ya leí bien los lineamientos, no me aplica, pues a lo mejor llamar al call center para ver si te pueden dar de baja como que ese avance que llevabas y lo puedas iniciar en el otro programa, ¿no? Sí, porque de hecho un criterio de exclusión es, y es muy fácil compatar, ¿no? Por RFC. Si se ve que una empresa está como corriendo en ambas, se excluye en ambas. Entonces, eso es súper importante que no lo hagan, porque se están excluyendo. Lucy pregunta, ¿tendrán un formato de las cartas compromiso y dónde se descargan? Está en convocatoria, como anexo. Bien. Liz dice, ya me registré en CIRA, pero aún sigue diciendo que me registré en CIRA, de nuevo, para este tipo de problemitas, acudir al call center, que ahorita en un momento les ponemos el teléfono. Por acá yo tengo unas preguntas que previamente me realizaron, y bueno, las leo. Ya confirmamos, porque pues una de las preguntas es si ya se podía realizar, pues el registro formal, si ya se puede realizar, ya no presenta problemas la plataforma. Confirmar si las empresas que ya tienen algún beneficio anterior y les interesa participar para capacitación o certificación, lo pueden hacer, sí, pero tiene que haber quedado saldado el compromiso anterior, ¿cierto? Así es. Después, deberán comprobar la aplicación del apoyo, si es así, ¿cómo? Sí, totalmente. Cada convocatoria te viene documentos probatorios, y entonces cada certificación, equipamiento o promoción y generación de demanda, pues tiene ciertos requisitos como facturas, fotografías, etcétera, para pues que sea totalmente transparente el uso del recurso. Dice, la categoría C, apoyo de 50.000 al 100% sin aportación empresarial, ¿sólo aplica para el contexto de la modalidad 4? No, eso ya lo había contestado, lo entendieron mal. Yo les invito a que vuelvan a leer, pero la categoría C aplica a cualquier modalidad. Son cuatro modalidades, equipamiento, generación de demanda, generación distribuida, y asesoría, capacitación y certificaciones. ¿Es factible que el proyecto de cobertura o un colaborativo de empresarios, sobre todo cuando estos están integrando una cadena productiva o buscando un producto turístico de manera integral? No entendí la pregunta. O sea, que sí, ¿es factible que el proyecto lo conformen varios empresarios? Yo lo que les sugiero es que si lo van a hacer de esa manera, pongan a una empresa responsable y que las empresas dentro de su clúster sean proveedoras internas de los productos o servicios. Ok. En el caso de la documentación que se requisita... Oh, perdón, Lucy. Esa sería como la forma más lineal, pero también podría ser que cada empresa es como que pida un rubro diferente y se complemente en un proyecto más grande. Por ejemplo, una empresa pide tanto para promoción y generación de demanda, pero estás generando la promoción y generación para las cinco empresas, para las 10 o para las 15. Otro para mobiliario, pero igual es para todos. O sea, tendrían que diseñar su proyecto y ver de qué manera es más viable para todos. Dice, en el caso de la documentación que se requisita, el beneficiario debe presentar la cédula de identificación fiscal o el formato 32D, que por acá habíamos aclarado. Solo con la cédula de identificación fiscal, la CDF. ¿Se genera un folio por cada programa al que se desea participar? Lo tendría que confirmar ahorita con sistema porque fue una de las partes que vimos, pero en principio tú puedes armar un programa integral que tenga las cuatro modalidades. Es decir, yo quiero que mi restaurante tenga paneles, tenga un sistema de gestión integral de residuos y que tenga promoción. Entonces puedes hacer ese paquete con los tres rubros. Tengo que nada más confirmar si sí va a haber un folio por cada rubro o si es un proyecto integral. Y acabo de poner el número del call center aquí en el chat para que por favor todos lo tomen, que de todas formas también a través de las páginas de internet, obviamente ustedes pueden encontrarlo, que también ya lo estuve compartiendo. Por el momento no hay ninguna otra pregunta, entonces, bueno, y reiterar que era algo que nosotros dentro de turismo estábamos muy interesados en conocer que, bueno, los distintivos de calidad que maneja Sector Federal y que nosotros, digamos, somos ventanilla para la obtención de esos distintivos, sí aplican dentro de estos programas que nos está comentando Alesa. Entonces, pues nada más tener en cuenta muy bien los lineamientos, leerlos, apegarse a ellos, cualquier duda, pues ahí está el teléfono. Y, pues nada, ahora sí, si no hay alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los distintivos que ustedes manejan, Lucy? Pues son varios, pero los más comunes es el distintivo H, punto limpio, que los dos toman cuestiones de higiene, temas de higiene, moderniza, que se va más un poco a la administración correcta del lugar y ya después podemos encontrar distintivos como específicos, como que te gusta el distintivo incluyente, para que la empresa, pues tenga una mejor atención a las personas, a alguna persona que presenta algún tipo de discapacidad o bueno, ya como más especiales, se le llaman. Y en ese sentido, pues yo sí los invito a, pues, hacer mucho vínculo con Lucy, con su equipo, para que analizando, ustedes determinen cuál va a ser el apoyo más sustancial y beneficioso en este tema de reactivación económica, considerando que, pues, el sector turismo fue y está siendo uno de los más perjudicados, ¿no? Entonces, aprovechar todas aquellas inversiones que no se habían podido hacer porque es, pues, un recurso también sin precedente respecto a una inyección de liquidez muy grande a todas las unidades económicas dentro del Estado. Me encanta que ya estén contemplando proyectos más holísticos por parte de regiones o de lugares, porque, pues, definitivamente, en la medida que fortalezcamos a todo el ecosistema, pues, mayor y más efectiva va a ser la reactivación. Entonces, de hecho, pues, yo aprovecho para hacer un pequeño que encaja perfecto con lo que estamos viviendo. El distintivo Punto Limpio nace a raíz del, pues, también la pandemia que sufrimos en 2009 por el H1N1. Entonces, este distintivo va enfocado a la micro y pequeña empresa para que dentro de sus procesos apliquen, pues, todo este correcto higiene y manejo, pues, de la higiene tanto para la seguridad de sus propios colaboradores como de sus clientes, ¿no? Entonces, es un distintivo que ahorita, pues, más que nunca tiene la mayor vigencia, ¿no? Que es algo muy necesario justamente para que esta reactivación económica continúe, ¿no? Que podamos trabajar, pero que al mismo tiempo sepamos cómo cuidarnos a nosotros y a los demás y no se incrementen el número de contagios. Entonces, a ver, por aquí veo otras preguntas. Insisto, por ahí con el teléfono del call center porque hay muchas preguntas que o bien se están repitiendo o ya corresponden 100% a cuestión del call center. Entonces, les pediría, por favor, que llamen. A ver, a ver si está, está bien explicada. Dice Alma Galván, hay una empresa que tiene empresa en Vallarta con 5 trabajadores y otra en Melaque con 15 trabajadores, pero con diferente registro patronal. Ya tiene el apoyo para los 5 de Vallarta, pero le interesa aplicar para el de Melaque. ¿Cómo lo puede hacer? Pues, si el registro es diferente, pues, nada más es registrar la empresa como tal, ¿no? Quiero creer. Sí, o sea, para la de 5 trabajadores puedes aplicar para que ya no lo tengas que pagar. Acuérdense que el primer programa de protección al empleo fue un préstamo. Entonces, eventualmente van a tener que pagar ese préstamo. O sea, lo que nosotros sugerimos es que pidan reinicia para que ya no tengan que pagarlo, ¿no? O sea, es como un doble beneficio. Respecto a si se puede aplicar a empleo formal y empresarias de alto impacto, no. Es bien importante, o sea, ¿con qué me quedo de estas preguntas? Con que ustedes, antes de aplicar, de verdad se tomen un momento fuerte de deliberar cuál es el programa que más te beneficia. Porque si en un caso, por quererle dar a todo, identificamos que tenemos dos RFCs corriendo el proceso, es un criterio de exclusión. Y así viene definido en los lineamientos y en las convocatorias. Y a mí me daría mucha pena que por no leer el lineamiento a la convocatoria, pues no accedan al recurso, porque sabemos que el recurso está ahí para ustedes. Solamente, pues que identifiquen cuál es el programa que más impacto va a tener para su empresa, para su unidad económica. Así es. Alessa, ¿nos podrías repetir cuáles son las modalidades que no requieren una alta en el IMSS? Lo voy a anotar aquí en el chat para que lo tengan más presente. Se llama Reinicia Emprendimiento, que ese lo opera FOJAL y que todavía no sale ni lineamiento ni convocatoria. Con mucho gusto cuando salga, te lo hago llegar. Y si requieren una capacitación, pues ya vemos con FOJAL cómo puede ser. Pero son microcréditos, ¿no? De hasta 100 mil pesos a subsidio a tasa de interés. Ahí, al ser un apoyo, digamos, de la tasa, sí puede haber, o sea, puedes pedir ambos, pero escaladamente, ¿no? En el caso de Reinicia, solamente es Comercio y Servicio, modalidad C. Y ahí el máximo que puedes acceder son 50 mil pesos contra proyecto. Pues ahí está también en el chat para que por favor lo tengan presente y no recibir más preguntas sobre eso. Dice Héctor Sánchez, ¿se puede aplicar a empleo formal y a empresas de alto impacto o solo sería a una? A una. Perfecto. Pues ahora sí, creo que ya no hay ninguna pregunta. Entonces, pues nada, desde la Secretaría de Turismo, agradecerte mucho a Lesa y, bueno, a todas las personas que se conectaban el día de hoy. Como ya lo mencionó Lesa, pues estamos aquí también para servirles. De hecho, pues también vale la pena mencionar que dentro de la Secretaría de Turismo, como dentro de todas las secretarías, parte de nuestro personal se está dedicando a la atención, por ejemplo, a través de Call Center o de alguna otra de las muchas tareas que se han repartido ahora en este esfuerzo que hace el gobierno, pues para sostener, ¿no? Esta cuestión de la contingencia. Entonces, estamos a la orden. Sabemos que ha habido fallas en el proceso. Obviamente es normal, ¿no? No se está lo suficientemente preparado para poder responder tan rápido, ¿no? Ante este tipo de problemáticas. Pero, bueno, pues existe la mejor disposición para ayudar a todo el que lo necesita. Entonces, pues muchas gracias a Lesa. No, gracias, Lucy. Y gracias a todos. De verdad, yo les pido que sean persistentes, les pido que lean, les pido que soliciten apoyo al Call Center, que entre ustedes mismos se reúnan. A veces este trabajo entre pares de cómo lo hizo uno, cómo lo hizo lo otro. Sí es, o sea, sinceramente sí es un trabajo elaborar proyectos. Todos ustedes lo saben. El hecho de hacer cotizaciones, demostrar indicadores, porque es un recurso que finalmente apuesta a un fortalecimiento en la productividad en un periodo de pandemia, ¿no? De contracíclico y de recesión. Entonces, sí estoy segura que puede generar algún tipo de frustración. A lo mejor el que no sea tan inmediato o tan, entre comillas, fácil, pero tengan la certeza que se ha diseñado a medida de que todo sea de una manera muy sistemática, muy transparente, muy profesional y que beneficie directamente al sector turístico, que es su caso, pues el coordinador y el secretario siempre han visto por aquellos giros que se veían más perjudicados por la crisis sanitaria. Y la verdad sí es un momento bastante fuerte para la industria, pero bueno, también existen pues esta pequeña luz, ¿no? Al final del túnel, como los programas que nos acabas de presentar. Y bien importante lo que dijiste, por favor lean, muchísimas de sus preguntas se van a contestar si se toman el tiempo de leer. Entonces, pues nada, comparto por ahí está el link al cual se va a subir la grabación de este video, que esperemos que sea pronto, pero también es de mencionarse que desafortunadamente, bueno, pues nuestro equipo de comunicación está muy saturado, entonces esperemos que nos puedan apoyar para que esto se suba a la brevedad. Y también les voy a compartir nuevamente el link de reactivación económica para que chequen ahí los programas que están. Y como decía Leza, elijan bien al cual van a acceder, ¿no? Elijan sabiamente. Entonces, pues... Y hacer un hincapié, Lucy, otra vez en la parte de la sostenibilidad, es un esfuerzo sin precedente de elegir proyectos que normalmente no elegiríamos y que sin embargo, al tener este incentivo verde, puedes acceder a un monto mayor y que ahora sí puedes hacer como esa gran diferencia de generación de valor al cuidado de los recursos de tu empresa. Entonces, la parte de generación distribuida de paneles, de gestión de residuos, de tratamientos de agua, todo eso de verdad es un recurso que si tú sabes cómo pedirlo, se te incrementa tu monto. Entonces, no lo dejen de lado, investiguen un poquito más para ver cómo todos sus proyectos puedan tener ese incentivo verde. Perfecto. Y, bueno, última pregunta aquí del rebote que cayó de Liz. Dice, ¿puedo meter a dos empresas aunque la representante legal sea la misma? Tendría que ver el RFC. Funciona más por el CIRA y por el RFC. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Alesa. Muchas gracias a todos. Y pues hacer uso de estas herramientas que se nos están brindando pues para que esta época pues sombría no lo sea tanto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y yo me pongo en disposición, Lucy, si en dado caso en un periodo de un mes, 15 días, se juntan más personas dentro de tu ecosistema que requieren orientación y asesoría, me pongo a sus órdenes y a su servicio para poderlos orientar. Perfecto. Mil gracias. Y sí, pues cuando vuelva a salir esta convocatoria de FUJAL, pues a lo mejor te volveremos a molestar. De acuerdo. Que estén muy bien, bonito día. Igualmente, hasta luego a todos. Adiós.